Bueno, pues muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de los medios de comunicación. Nos acompaña la directora general de la Mujer, así como distintos representantes de la Consejería de la Presidencia, también la delegada territorial y la presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León. En esta semana, que es la semana de Administración Abierta, desde la Administración Regional, estamos llevando a cabo distintas actividades que lo que intenta es dar a conocer al conjunto de la ciudadanía lo que venimos realizando desde la Administración Regional y la relación que mantenemos con todos y cada uno de los administrados. Y un buen lugar para expresar lo que hace la Junta de Castilla y León es precisamente donde estamos, el 012. El 012, que es un instrumento de información y también de trabajo conjunto entre el conjunto de los ciudadanos y la propia Junta de Castilla y León. Se cumplen 20 años desde que se puso en marcha este servicio con una atención superior al millón de actuaciones al año, en el cual, aparte de utilizar el canal convencional del teléfono, utilizamos otros canales como pueda ser el propio correo electrónico y vamos dando un paso más allá en nuestra relación con el conjunto de los ciudadanos a través de la posibilidad de teletramitar. Estos 20 años lo que hemos ido es ir conquistando peldaño a peldaño nuevas acciones desde el 012 en esa comunicación continua con el ciudadano. De hecho, hay dos expresiones fundamentales a la hora de relacionarnos con el ciudadano que yo quiero destacar. Una es toda la atención a la mujer, por ello que nos acompaña hoy la directora general, dada la especificidad que tiene en relación a las consultas que desde distintos ámbitos nos hacen en relación con todo lo que tiene que ver con la igualdad, incluso con la violencia de género y su prevención. Y, por supuesto, también en materia tributaria, una materia fundamental y esencial en la cual hay una comunicación y un hilo muy directo con todos y cada uno de los administrados. Les decía que vamos dando peldaños y el peldaño en el que nos encontramos ahora, incursos, es un peldaño que tiene que ver con la expansión, con la extensión del 012 a nuestro medio rural. ¿A través de qué? A través de los convenios que estamos firmando con los distintos ayuntamientos y las diputaciones provinciales para permitir que esta plataforma sirva también al conocimiento de los vecinos de esos municipios o de esas provincias, el conocimiento específico de dichos municipios y de dichas provincias. Hemos firmado con la Diputación Provincial de Ávila, pronto vamos a firmar con la Diputación Provincial de Valladolid en esa expansión del 012 hacia un ámbito tan fundamental y tan esencial como es el ámbito rural. En resumidas cuentas, en esta semana de Puertas Abiertas de la Administración de la Comunidad Autónoma, estamos dando a conocer también un servicio desde dentro, el 012. Hoy nos acompañan distintas asociaciones de mujeres, así como miembros del Consejo de la Juventud, para que conozcan el día a día de esta unidad en la cual trabajan 80 personas y que están al servicio de todos y cada uno de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Gracias.